Tu fidelidad es clave, tu fidelidad es incomparable. Mi nombre es la nube que tiene nosotros. Cuando amé yo te emparo y sigo a alguien porque yo quiero irte coger. Yo te emparo y sigo a alguien porque yo quiero irte coger. Yo te emparo y sigo a alguien porque yo quiero irte coger. Y ahora yo canté en el amor Y cuando se desvanece Me tiene el rostro, me tiene la mujer Me tiene el rostro, no está con él Yo me he atrapado, y sigo orando Porque no quiero irme con él Cristo me dio, y él no me hagan Me tiene el rostro, y ahora yo canté en el amor Y cuando se desvanece Me tiene el rostro, me tiene la mujer Me tiene el rostro, me tiene la mujer Yo me he atrapado, y sigo orando Porque no quiero irme con él Yo me he atrapado, y sigo orando Porque no quiero irme con él Yo me he atrapado, y sigo orando Porque no quiero irme con él Yo me he atrapado, y sigo orando Porque no quiero irme con él Yo me he atrapado, y sigo orando Porque no quiero irme con él Yo me he atrapado, y sigo orando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!